Es un reto, esa es la indicación que tenemos y por ahí vamos a trabajar, ver de qué forma contribuimos brindándoles herramientas a los docentes con herramientas fuertes, tanto en el uso de herramientas tecnológicas y ahora con el programa de inglés estamos impulsando para que los estudiantes cuenten con las herramientas para enfrentar los retos que ahora el sector productivo nos demanda. Así es, 13 de marzo dimos comienzo con el proceso de evaluación a los alumnos de sexto grado de primaria a través de la Olimpiada del Conocimiento, que es una evaluación que busca estimular en los alumnos de sexto grado una competencia sana para reconocer los mejores evaluados. De este proceso se evalúan a 27 mil alumnos aproximadamente, se seleccionan a los 83 alumnos con mejores resultados de las diferentes zonas escolares y de igual forma tenemos contemplado para este ciclo escolar la evaluación de Exani 1 que se llevará a cabo el próximo mes de junio y en mayo tendremos la evaluación Exani 2 para los alumnos que ingresan a licenciatura. Con estas evaluaciones estaremos cerrando el ciclo escolar y podremos tener ya resultados para el arranque del ciclo escolar como un diagnóstico inicial de todas y todos los estudiantes.